Ok, señoras y señores Corre video No, pues les hablo a todos Un saludo, manden un saludo Un saludo por ahí para el Rorro Ya estamos de vuelta, un saludo a la perdida Ya la encontramos Andaba de parranda Andaba de parranda Para que vean que también me pierdo Dicen que andaba a rete, bombón ¿Dónde? ¿La conocían? ¿No la conocían allá en la fiesta? Sí ¿Y tú no fuiste chile o qué? No pude ir Ahora, ¿qué trajiste? ¿Como el perro? Sí, no, es que tengo aquí la boca del perro Trajo Winnie impanizado A ver Trajimos Winnie a la biblioteca ¿Winnie a qué? A la biblioteca A ver, ese de qué tiene que ver el Winnie a la biblioteca A ver Porque La que lo traje La que lo trajo Ahí trabaja Pero es Winnie a la biblioteca Oh, a la biblioteca ¿Porque trabaja en la biblioteca o qué? Sí ¿Oh, sí? Nada, me quedo muchacha Porque necesitamos que se haga famosa Nueva integrante Ahí está Nueva integrante Nueva integrante Se llama ¿Cómo se llamas? Ya comiendo Este taco se mató Vamos a darle un minuto Para que se le desatore Se llama Soriano dice Se llama Adriana Ahorita ella se va a presentar Vamos a darle un minuto Para que se le desatore el taco ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Nadie? Oh, porque acá como que no se oyó Allá en aquella orilla Está el algón El pedorro Está el pedorro El algoncito pues Pero viene siendo el chincholín Ese es el chincholín Es que tiene mil apodos Allá es el tronador Ok Aquí en este lado Está la vieja loca ¿Quién es? A ver, a ver La princesa La princesa La tal Igual no tiene muchos también Tengo la tal Sí me mandaron Un abrazo Esta no porque es nuevo integrante Pero es Juanita Se llama Juana Pero no vaya Que esta es Juana la cubana Pero no Juana la cubana Pero también También Por ahí va Y ahí Y en este Este es Vos like you Vos like you Le dicen vos pues ¿Verdad? 100% vos Vos Ok, vos Y por este lado Es la perdida Ahí va la perdida Y aquí ¿Cuál está este? Este El lindo querubín Este es el lindo querubín Y por aquel lado Está la güerita La morrulla Pues es que está él Tiene muchos acodos La cosita Tiene de todo Ok Ya vamos Ahí vamos Dando vuelta Pero no lo hemos No lo hemos presentado Formalmente No, él es chilito Oh, él es chilo Es mi ex amor Ok No sé por qué Ese ya fue Ok Bájale Bájale volumen Chilo Bájale volumen Chilo Bájale volumen Para que Ahí está Él es mi ex amor Ahí pasó Ok De vez en cuando Nomás se miren Vean Estamos en la lucha Puedes salir Oh, dale Y luego ahí tenemos Enseguida En este lado tenemos El perro de California A ver A ver perro Que viene siendo Un cariño mío también Échale una ladrada Sí Sí Cheperdida Tiene muchos amores Es mi cariño A ver A ver Que sigas Porque te va a poner La motosierra No puede chilo Para comer Mírenme A mí como me da ir A ti no te da vergüenza Para comer Te da risa Te da risa Con un solo así Tomando café Es que el café es fresco Pero el café Y luego continuamos Continuamos allá Con Y esta es la nueva integrante Que entró apenas Hoy es la nueva integrante Se llama Adriana Pero vamos a buscar Un apodo Esperen De mi chance No, porque ya hay La hermana de la güera Ahí va Gabo Ahí va Gabo La hermana de la güera La morrilla La morrilla La morrilla La morrilla La hermana de la güera Esta va a ser mi hermana Es la gemela De la morrilla La delgadilla ¿Eh? ¿Cuánto por el apodo Ya usted? Antes no dijo Laurita Garza Bueno, pues ya Ya se presentaron Todos Ahora sí Tracas Hijo de su Ahora sí Ahora sí voy a pasarle Y yo A ver qué trajeron De comer No importa A ver qué quedó ¿Qué tenemos ahí? Carnita de puerco En chile rojo Allá traemos Chicharroncito Chicharroncito Porque también trae En chilito verde Acá traíamos Huevito Y aquí traban Huevo con Winnie Muy bien Y allá burritos Y un vaso de café Y acá un perrito El perrito Y esa parte Sí Y esa parte Algo Algo que tengan que decir Para sus fans Bueno Pero no El que es perro Que a lo mejor no ha hablado Le toca Y ha hablado mucho No También está Come come Que me van a mirar comiendo Ahora sí Suéltala Entonces Si vas a decir algo Para tus fans Mándale un saludo A Martín El mexicano Que estuvo Que estuvo en el hospital Unas palabras de aliento Para que se recupere rápido Bueno Un saludo Para Martín Martín ¿Qué? El mexicano Martín el mexicano Que estuvo en el hospital Lo está Que se recupere Rápido Que le necesitamos Para poder Seguir mandando salud Y mirarlo Y que le echen muchas ganas ¿Se da? Que le echen muchas ganas Porque Vida solo hay una Y solamente Si no logramos por ella No tenemos nada Y si nos callemos una vez Nos volvemos a levantar Sí Fíjense ¡Placas! ¡Placas! Órale Bueno Entonces Ahí estamos Ahí estamos Como estamos Ya bien llenos Ahí estamos Un saludo para Rorro Un saludo para Esperanza Ese Rorro No se nos escapa Don Faustino Andrade Don Faustino Andrade Todos los que nos están viendo Dale like Para seguir subiendo Aunque tardamos Pero aquí estamos Seguros Ajá Aquí está Aquí no lo dejamos hablar Porque lo dice Dale like No sé qué Sí Nomás por eso Pero si no Le soltábamos El micrófono Pero Creo que hay una Que es de Michigan Michigan Esperanza Es que es Oh Salud Esperanza Es que nomás Creo que me acuerdo de ella Aunque se me olvide Un saludo ahí Para todos ellos De parte de la pérdida Ahí para Ángeles Juárez Perro hasta León Guanajuato También para Ángeles Juárez Hasta León Guanajuato Y para Alma García Para Guatemala Para Alma García Hasta Guatemala Que se la pases De lo mejor Está lloviendo mucho Por allá Dice Eso para qué Para el agua Que no se vaya a mojar No Bueno Entonces Ahí estamos Ahí estamos Muy amables Todos Por su cooperación Ahí les vamos A dejar este video Pues aquí Con todos los Los integrantes Aquí del Del bunchi Y no rajin Saludos ahí Para todos los Que vean el video Tracas Hijo eso